El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés, y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar, cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube, salió una voz que decía, Este es mi Hijo, mi Escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Segunda semana de cuaresma. Segunda semana de esta jornada que iniciamos un poco más de una semana atrás, aquel miércoles de ceniza. Recordando que la cuaresma es un caminar, no es el fin, no es el propósito, es el caminar hacia un propósito más grande, del cual hablaremos en un segundo. La historia del día de hoy, basado en una encuesta que hice el miércoles en la catequesis, yo asumía que todos la conocíamos, pero no todos están muy familiares con esta historia. Así que la quiero como que replantear para que enmarquemos nuestra enseñanza del día de hoy. Esta historia le tenemos un título. ¿Alguien sabe el título de la historia? La transfiguración. Más sin embargo, el día de hoy, a pesar que es una historia que encontramos en los tres evangelios, en el evangelio de Lucas la palabra transfiguración no aparece. En las otras dos, sí aparece. El día de hoy no escuchamos esa palabra. Más sin embargo, ese es el título. Y es uno de los misterios luminosos del rosario. Cuando hagan el rosario, los misterios luminosos y lleguen a la transfiguración, estamos hablando de lo que escuchamos el día de hoy. Jesús acaba de decirle a sus discípulos lo que le espera en Jerusalén. Una muerte en la cruz, un juicio injusto, acusaciones injustas, bofeteadas, latigazos, lo que sabemos que le ocurrió en Jerusalén. Luego de eso, invita a los discípulos que él escoge, Pedro, Santiago y Juan, a que lo acompañen a subir a la montaña, a un monte. Sabemos que cuando nos referimos a un monte en las escrituras, estamos hablando de ese concepto de la visión hebrea, de que al subir a un monte, estás más cerca de Dios. Y suben con el propósito de orar, acercarse a Dios y orar. Y escuchamos que mientras Jesucristo oraba, cambió de resplendor, se transfiguró. En este Evangelio no escuchamos esa palabra por una explicación muy sencilla. Recordemos que Lucas le está hablando a un pueblo griego. Le está escribiendo a un pueblo griego que creía que sus dioses se transfiguraban en animales. Si Lucas llega a usar esa palabra en su Evangelio, va a traer a su mente que Jesús se transfiguró en algo más. Como lo sucede en nuestras mentes. Porque somos generación de Transformers, de X-Men, de Superman, personajes que se transforman. No fue lo que sucedió. Su resplandecer cambió. Es bueno tener eso en cuenta. Que nuestro Señor Jesucristo sube a orar y la oración inicia ese cambio en sí. Vemos también, en ese momento de éxtasis, Dios se manifiesta. En una nube y le dice a los discípulos, ¿recuerdan lo que les digo? Este es mi Hijo amado, escuchen lo que dice. Esa es una epifanía también de Dios en esta escena. Es una escena bien compleja. La podemos leer en 30 segundos, pero como se pueden dar cuenta, tiene bastante contenido. Obviamente, no nos podemos expandir mucho en una homilía. Pero podemos empezar a sacar conclusiones que nos podemos llevar el día de hoy para continuar este caminar cuaresmal. Esta preparación para la Semana Santa. Si le tuviera que cambiar yo el título a este pasaje, yo le pondría No hay gloria sin cruz. Porque la cruz y la gloria del Señor van de la mano. Nuestro Señor Jesucristo, para llegar al seno del Padre, con su misión cumplida, tuvo que pasar por la cruz. Y en este pasaje, nuestro Señor muestra su gloria, cuando cambia su resplendor, a los discípulos, que quizás estaban confundidos, que quizás tenían tristeza, porque acababan de saber lo que les venía, lo que se le venía al Señor y a ellos al seguir sus pasos. Dios, cuando tú tienes dolor, cuando estás en ese momento oscuro, cuando te han defraudado, cuando te han dado ese diagnóstico, cuando ha muerto aquel ser querido, Dios se manifiesta. Pero si no estamos en oración, no podemos ver esa manifestación. La oración, que es uno de los pilares de la cuaresma, ¿recuerdan? Oración, limosna, ¿cuál es el otro? Díganme, porque yo no me acuerdo. Sinceramente, no me acuerdo. Oración, limosna y ayuno. Ya me acordé, ayuno. Entonces, la oración, el día de hoy, la segunda semana de cuaresma, se nos representa en esta imagen. La oración es primordial para un caminar cristiano. En la oración, podemos ver la gloria de Dios y la oración nos transforma también a nosotros. Yo sé que todos conocemos a aquella persona que ora bastante y resplandece. Tiene un rostro diferente a aquella que también conocemos que ni se persina. La oración es parte, es un ingrediente clave para este caminar de cuaresma y para el caminar de toda nuestra vida. Si la ponemos en ejercicio en esta época, imagínense los frutos que puede dar cuando te llegue ese diagnóstico, cuando te llegue esa mala noticia, cuando te llegue la muerte. Por eso el énfasis a la oración. Nosotros acá en la Florida tenemos la bendición de conocer los flamingos rosados. ¿Saben a qué animal me refiero? El flamingo rosado, un animal bonito. Por su plumaje, lo conocemos y conocemos su color y es lo que nos llama la atención, lo llamativo de ese animal. Ese animal no nace así. Ese animal es feo cuando nace. Es un grisoso verdoso, como un pantano cuando nace. Y dicen que demora casi tres años en coger el plumaje que conocemos nosotros y por el cual nos admiramos del flamingo. ¿Saben por qué su plumaje cambia de color? ¿Alguien sabe? Por lo que come. Las algas y los camarones que comen contribuyen a que su plumaje cambie de color. ¿Quieres resplandecer? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres que tu alma manifieste la gloria de Dios donde quiera que vayas? ¿De qué te alimentas? CNN, Fox News, Instagram, Whatsapp, TikTok. O el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo. Cuida lo que alimentas. Y tenemos un alimento aún más poderoso que nos va a transformar. La Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo se transformó cuando en su cuerpo humano resplandeció. ¿Y qué pasó con Pedro? Tuvo temor. Se confundió. Quería quedarse ahí porque vio la gloria de Dios. Y nosotros que vemos esa misma gloria en la Eucaristía y queremos que la misa se acabe rápido para salir corriendo de acá. Tenemos que mantener ese balance. Esa misma gloria que fue manifestada a Pedro, Santiago y Juan aquel día en el Monte Tabur. Se nos manifiesta aquí en todas y cada una de las misas en la Santa Eucaristía. Goza esa gloria. Vive esa gloria. Y resplandece esa gloria donde quiera que vayas esta semana. Bendito seas por siempre, Señor Jesucristo. Bendito seas por siempre.